Música Despierta el odio, siente la furia, el dolor es real Las llamas hablan, la ira crece, nadie te salva, está solo la oscuridad Encapaña todo es cierto, mil promesas por un bando más Engañan con artimarias, justicias llevan de todo su mal Destruida la esperanza, desconfianza entre la sociedad Intenta jugar con tu vida, te señalas de su peste Solo queda despertar Despierta el odio, siente la furia, el dolor es real Las llamas hablan, la ira crece, nadie te salva, está solo la oscuridad Nunca te rindas, nunca te rindas, tu poder es real Música